Sí, hay 11 deportistas entrerrianos que van a participar de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Aproveché la oportunidad para visitar al Secretario de Deportes de Nación aquí en el ENAR, en Capital. Venimos trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional en el desarrollo de políticas deportivas que tienen que ver con estímulos a deportistas, pero también tienen que ver con el desarrollo de instituciones como los clubes, que son grandes contenedores en materia social, en materia de dar una dura pelea contra las adicciones y en este sentido el hecho de compartir con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, con los gobiernos de los distintos municipios de la provincia, es la posibilidad de desarrollar una política deportiva que tenga fuertes raíces. Y como le dije al Gobernador cuando estábamos con los deportistas, esta es la casa de todos, no es la casa de la Nación, esta es la casa de todos, todos hemos contribuido para que Argentina tenga un proceso de crecimiento, todas las provincias, con el esfuerzo solidario en cuanto a los aportes y un montón de cuestiones que la política maneja, y nosotros estamos para hacer un Gobierno con todos, dándole la posibilidad y la oportunidad a todos, de la misma manera que todos nos están ayudando a nosotros a crecer y a ser cada día un poquito mejor.